¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Soy español! ¡Soy español! ¡Soy español! ¡Soy español! ¡Vamos! Alcor, hemos venido, aborrachando, el resultado nos da igual. Alcor, 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 hemos venido, aborrachando, el resultado nos da igual. ¡Viva! ¡Venga marcha al Que no bote! ¡Venga marcha al Que no bote! ¡Eh! 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 ¡Joder, qué calor, chaval! ¡Joder, qué calor! ¡Joder, qué calor! ¡Joder, qué calor! ¡Tu primo! ¡Joder, qué calor! ¡Joder, qué calor! Estoy aquí contra el punto. ¡Vamos a cantar a los 10! ¡Pedro Sánchez, hijo de puta! 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 ¡Vamos! ¡Cucurella, Cucurella! ¡Cucurella, Cucurella! ¡Vámonos! ¡Cucu, currela, cucu! ¡Cucu, currela, cucu! ¡Cucu, currela, cucu! ¡Están buenas! ¡Los puntos repertores! ¡Los puntos repertores, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!